Bienvenidos al curso virtual competencias digitales con ustedes nuevamente el profesor luis campos silvestre dará inicio a la sesión número 5 de este curso correspondiente al día lunes 29 de agosto del año 2022 los temas de hoy son muy interesantes vamos a ver un poco sobre lo que es la búsqueda vamos a ver las funciones que son necesarias para la realización de este procedimiento comenzamos entonces por favor con la primera parte que es la parte introductoria la parte teórica así por favor confirmame si se me escucha claro por favor se me escucha todo bien claro y fuerte dame ok si todo está bien hola ok gracias ramiro arafat miriam y todos los que han respondido muy bien bien vamos a ver entonces lo que corresponde a esta reunión la sesión número 5 vamos a ver cuatro conceptos cuatro elementos que aún seguimos viendo en la unidad 1 de entornos de excel y gestión de plantillas y fórmulas lo que nos toca ver en este día es el manejo de la búsqueda de información si a lo largo de los tiempos excel ha desarrollado una serie de funciones y mecanismos para que la persona que use una planilla de cálculo pueda realizar una búsqueda efectiva de información ok considerando de que existe muy mucha información una gran cantidad de información y se requiere extraer cierta información de inmediato entonces vamos a ver algunas funciones de búsqueda y algunas técnicas por ejemplo la función buscar la función reemplazar la función buscar v o buscar de chica y la función buscar h si el orden no es el mismo vamos a verlo con ejemplos veremos ahí y por favor las preguntas importante para poder desarrollar entonces iniciamos con la primera función que se llama la función buscar ok antes de ver ya la parte funcional la parte estructural la parte sintáctica de esta función buscar lo que se tiene que saber es que si tú vas a realizar una búsqueda porque así lo dice una búsqueda tú le tienes que decir a excel que estás buscando si ojo apartamos por eso que que buscas si a ese elemento que responde a la pregunta de que buscas se le conoce como valor buscado ya vamos a darnos cuenta hola etel cómo estás buenas tardes vamos a darnos cuenta de que cuando invoquemos a este tipo de funciones de búsqueda hola francisco qué tal no te preocupes cuando realicemos la invocación de estas funciones de búsqueda él te va a decir dime dónde está el valor buscado que es el valor buscado es lo que tú estás buscando si también hay que entender más adelante lo vamos a ver de que te vas a tener que responderle excel dónde sí dónde lo quieres buscar dónde está ok entonces la primera pregunta sería que estás buscando la segunda pregunta sería dónde lo estás buscando en qué lugar lo está buscando y la tercera pregunta sería ya ya lo encontré lo que tú me mandaste francisco dice que está de su casa casa allá ok francisco sólo escucha se este oyente al menos en esta parte no entonces la primera pregunta decía es indicarle excel qué estás buscando la segunda pregunta sería dónde lo estás buscando y la tercera pregunta sería por el tercer elemento sería ok ya en cuenta ya encontré lo que estaba buscando ahora qué información necesitas de ese elemento encontrado si supongamos que ustedes van a una a la reniec para no irnos tan lejos no entonces vas a la reniec y tú dices señor por favor quiero que me indique o en la persona que te recibe en reniec te dice a ver señor me podría dar el número de su dni ok señorita entonces tú le das no mi dni es 10 80 18 79 listo la señorita ingresa ese dato y en pantalla le aparecen todos tus toda la información personal no tu edad dirección sexo estado civil diferentes elementos sí entonces en este ejemplo cuál cuál es el valor buscado el valor buscado es el dni porque a través del dni realizamos la búsqueda por ejemplo sí y una vez que encontró donde lo está buscando profe donde ese dni lo está buscando en la gran base de datos de reniec excelente ya encontró profe mire ya le encontró su dni fue encontrado en esa base de datos ahora que usted quiere quiero en la dirección quiero el sexo quiero pero el todo no estado civil y todo lo demás esa información que te devuelve el sistema digamos que es la información digamos que es el resultado de la búsqueda ya pues es más o menos hay que entender eso para podernos sumergir a este tipo de funciones muy bien represento entonces a la primera función de esta noche de esta tarde noche la función buscar esta función buscar tiene dos dos formas de trabajar si uno de manera vectorial y uno de manera matricial si no nos vamos a complicar lo vamos a ver igual ambas cosas pero el que más se utiliza es la manera vectorial si entonces que hace la función buscar permite buscar un valor muy bien pero en un rango de celdas ahora ese rango de celdas no es un rango como lo hemos visto en anteriores casos es un rango de celdas especial que ya vamos a ver ahorita y como resultado nos devolverá el valor correspondiente del rango de resultados que especificamos sí profe no entendí nada no le entendí a ver otra vez bueno durante la parte práctica te darás cuenta la función buscar se puede utilizar en forma vectorial o en forma matricial justo lo que te acabo de decir no pues vamos a explicar no la parte vectorial que es la que más se utiliza al tema de la función buscar bajo esta forma podemos buscar un valor en un rango de celdas el cual y acá viene la limitación ese rango de celdas debe de ser una sola columna o una sola fila no se te va a ocurrir usar la función buscar de manera a ver búscame desde la a 1 hasta la c 9 no pues porque aquí hay tres columnas no podrías utilizar la función buscar para ese caso existen otras funciones que vamos a ver más adelante y entonces la función buscar qué es lo que te va a solicitar no se escribe como de costumbre igual la palabra buscar y le tienes que indicar el valor buscado no ya te expliqué más o menos qué es el valor buscado es el elemento que necesitamos alguna levanta levantada miriam adelante miriam levantó su manito por error profesor disculpe allá ok pensé que estaba ya no te preocupes no te preocupes muy bien entonces decía pues no el valor buscado es el elemento que te va a servir para realizar la búsqueda sí el vector de comparación digamos que es acá te lo dice no es un rango de celdas que está formado por una sola columna o una sola fila en donde se va a realizar la búsqueda sí y el vector resultado es dice que es opcional pero es el rango de celdas que contiene la columna o fila de resultados que deseamos obtener si ya con la práctica basado con la parte sí pues la parte práctica te darás cuenta cómo usar esto hay una debilidad en esta función buscar tú tienes por ejemplo una columna donde están los datos que quieres buscar y otra columna con los resultados que quieres obtener si el detalle es que estos dos elementos sobre todo el de búsqueda o el vector de comparación debe estar ordenado si debe estar ordenado porque la función buscar él empieza a hacer la búsqueda a ahí ya lo encontré está aquí entonces va a utilizar a la misma altura en el otro rango va a devolverte el resultado pero si tú modificas el orden de estas dos columnas la función buscar ya no realiza el proceso correctamente sí entonces acá creo que falta de especificar la función buscar hace la búsqueda sólo cuando la información está ordenada sí listo muy bien vamos a ver cómo funciona esto ahí está muy bien miren aquí tenemos un ejemplo una lista de alumnos con sus nombres tenemos el nombre el apellido y su nota o calificación de los cuales desea encontrar la calificación de alguno de ellos con sólo especificar su nombre sí entonces si yo escribo carlos por ejemplo acá sí que va a pasar lo que va a suceder es que se tiene que buscar en este rango que estoy señalando la palabra carlos si empezar a buscar carlos a ver carlos carlos ya lo encontró si si encontró carlos entonces en el otro rango que está aquí en el otro rango que está aquí simplemente te tiene que devolver este valor y ese valor cuánto vale es 96 entonces acá te tiene que salir 96 si esa es la lógica eso es lo que se quiere no muy bien entonces esa forma de poder matricialmente o vectorialmente hacer la búsqueda y obtener un resultado se realiza con la función busca bien entonces para poder utilizar la función buscar que hacemos sí que queremos buscar cuál es el valor buscado el valor buscado es el que está aquí sí y ese valor buscado está en la celda f1 es por ello que acá pone igual buscar f1 si le estás diciendo excel donde se encuentra el valor buscado perfecto ahora ese dato que se llama carlos en qué rango va a buscarlo en el rango desde a 2 hasta a 6 si por eso pone así a 2 hasta a 6 este rango es como decir el rango de búsqueda pero en este caso le considera ya que es una sola columna excel lo considera como un vector vector unidimensional todavía encima ya bien luego ok mira él va a buscar la palabra carlos en esta primera en este primer rango una vez que lo encontró que hace excel dice ya lo encontré aquí entonces a la misma altura va a buscar en el otro rango este otro rango es desde c2 hasta c6 por eso pone así c2 hasta c6 si esta es la respuesta no que aquí está no aquí lo observamos si aquí observamos la respuesta la función buscar que hace busca la celda f1 la celda f1 es carlos aquí está busca la palabra carlos donde desde a 2 hasta donde hasta a 6 estamos no esta palabrita carlos lo va a buscar en esta en este rango empezará a buscar a muy lo encontré listo ya lo encontré listo una vez que este valor buscado se ha encontrado en este rango entonces el otro rango sirve para resultados no hay porque lo que yo quiero que cosa es es la calificación cierto es la calificación alguien levantó su manito perdón alguien levantó su manito dicen qué pasa si hay 2 carlos buena tu pregunta willis muy buena tu pregunta willis en este caso en el caso de buscar bueno tu pregunta en el caso de buscar el que el dato que encuentra primero creo que es el tema si el dato que encuentra primero ya igual sucede con la función que va a continuar que es la función buscar uve que ya lo veremos cómo cómo funciona ya es cierto pero hay un detalle estimado willis no es recomendable no este es un ejemplo que es un poquito bueno es para solamente didáctica no para poder entender la función cómo trabaja pero no nosotros nunca generalmente cuando hacemos una búsqueda no buscamos nombres pues porque como tú mencioné como tú has indicado los nombres pueden repetirse generalmente cuando uno hace una búsqueda busca códigos busca dnis busca elementos únicos sí entonces estimado willis lo que sucede ahí es que deberíamos buscar un código no no el nombre de carlos porque puede haber repitación repitación va de repitencia o puede haber este repetidos no lo lo más prudente sería puedes buscar códigos no que también lo vamos a ver en la práctica jose nos dice tendríamos que precisar un con apellido no no en este caso como te digo se complica un poco no hay que buscar por un código hacia muy bien henry ya lo ha henry lo ha especificado con mucha claridad si recuerden que yo considero su intervención en el chat si ustedes quieren expresar una idea que tiene que ver con lo que estoy explicando excelente no y hacer preguntas como lo ha hecho a willis me pareció muy interesante su pregunta no y henry lo aclara no dice que hay que buscar por un código de ley sí y willis también lo reafirma ya eso es bueno que no los estoy viendo ni ustedes a mí pero estamos al menos yo leyendo su información ya esta función buscar tiene una limitación acá la información supuestamente está está creada así no alejandra berenice carlos diana enrique y cada uno tiene su calificación pero si yo ordeno esta columna si yo ordeno esta columna probablemente se mezcle la información y ya el resultado no sería el correcto ya entonces cuando tú cuando tú sepas que esta información no se va a mover no ya está ordenado en el orden que aparece ahí y no se va a mover posteriormente entonces se usa la función buscar si se usa de esa manera bien entonces esa es la función buscar en su forma vectorial sí que es lo que más se utiliza generalmente así rápidamente ahora la función buscar también tiene una segunda forma que es la forma matricial sí no es muy utilizada pero igual hay que explicárselo no básicamente esto es para matrices sí porque porque obviamente excel también sirve para trabajar de manera matemática matemática en matrices no entonces te explico la función buscar también puede ser utilizada con un arreglo castano matriz arreglo el cual debe estar formado por los valores de búsqueda y los valores de regreso la sintaxis para realizar la búsqueda de manera matricial es el siguiente acá hay un detalle en la manera matricial la función buscar igual te va a solicitar el valor buscado pero la representación de la información de manera matricial generalmente se hace con los no sé si lo dibujé bien con las llaves una cosa así sí con las llaves dentro de la función entonces el valor buscado no es el valor que deseamos encontrar y la matriz es el arreglo de valores que contiene tanto los valores de búsqueda como los resultados en un solo lugar y la expresión es a través de llaves si dame un ejemplo profesor ahí está el ejemplito mira dice ejemplo la función buscar en forma matricial hagamos un ejemplo sencillo para que usted le use la función buscar en forma matricial supongamos que tengo un arreglo si te das cuenta el arreglo está con el signo llave al inicio y con el signo llave al final y están las vocales a e i o u recuerda y observa que estás por tratarse de eso que son textos las vocales están en mayúscula bueno eso no es muy importante pero lo que sí están viendo que tienen comillas si a e i o u están en comillas eso quiere decir que este grupo de elementos es una es un arreglo de letras en este caso son vocales luego tenemos por otro lado otro arreglo indicando el número de las vocales por ejemplo a posición 1 o número 1 o la primera vocal y posición 2 o segunda vocal y posición 3 o tercera vocal y así sucesivamente si fuera el abecedario completo entonces sería a b c d el a posición 1 b posición 2 y así sucesivamente no entonces en este ejemplo de acá tenemos acá mira tenemos acá el valor buscado es e ya entonces que tenemos que hacer decir a 1 búscame a 1 no está 1 acá ya en este arreglo representado de esa manera si una de las ventajas de usar una forma matricial es que la información se se junta en más de una columna por así decirlo en realidad esto no es como lo hemos visto siempre con las referencias relativas no columna fila no esta es otra forma de expresar ok esto se usa bastante en matemática no porque excel también tema maneja temas matemáticos no entonces esto es una matriz ya o arreglo no arreglo donde la información tiene relación es decir el primer elemento tiene relación con el primer elemento de la otra matriz como sé que una matriz es diferente de otra por el punto y coma miren si el punto y coma delimita una matriz o un ve un arreglo con el otro arreglo no el punto y coma lo que hace es relacionar el a es la primera posición el e segunda posición y así no sucesivamente entonces si yo busco y si yo busco y entonces como está relacionado con este elemento que se llama dos entonces me va a devolver qué cosa dos sí otra ventaja de usar matrices es que toda la información se almacena en la fórmula función pero no en la hoja mira en la hoja sólo aparece el valor resultado de esa invocación ya entonces debemos conocer este esta forma matricial por ahí que lo utilices en algún caso muy poco probable porque tu trabajo es la parte administrativa y más en administración más se usa esta 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 forma vectorial de trabajar con la función buscar sí entonces en la práctica haremos pues la un ejemplo ya más concreto pero que quede ahí la idea y por favor si hay alguna pregunta díganlo con confianza y todo está bien también ok y regalamos ok muy bien liliana excelente henry gracias muy bien arafat muy bien bien acá me parece que se han equivocado falta la ve chica la uve entonces funciones de búsqueda vamos a ver dos funciones uno que es buscar uve y otro que es buscar h si lo voy a explicar teóricamente aquí buscar ahora si en algunas versiones no se llama buscar se llama consulta encima consulta ya buscar uve muy bien cuál es la idea de buscar uve lo que pasa es que la información que ustedes manejan generalmente se aparece así no como si fuera una base de datos es decir la información que tú tienes generalmente es representado en columnas si a esas columnas se le conocen como campos campos y a los elementos que pertenecen a la información se le conoce como filas o registros también dicho no entonces la función buscar ve lo que hace es una búsqueda vertical esta uve proviene de la búsqueda vertical es decir búscame por favor el dni 10 10 80 bla bla ya él agarra el primer valor no lo encontró empieza a bajar no lo encontró empieza a bajar no lo encontré así hace una búsqueda vertical en cambio la función buscar h que muy poca vez lo va a saber pero pero existe si es cuando la información está sobre todo está representado de esta manera así como que volteado si en filas volteado en filas volteado en filas ya es como decir la misma base de datos que tú ves acá pero de manera girada si girada entonces este de esa manera esa es la idea no que esta esta búsqueda lo hace vertical pero aquí la búsqueda lo hace de manera horizontal bien vamos a ver entonces cómo trabajar con estas funciones ok bien la primera función se llama buscar v o buscar vertical nos permite encontrar un valor dentro de un rango de datos si aquí ya no estamos hablando de solo columnas o solo filas sino ya de un rango de datos si es decir podemos buscar un valor dentro de una tabla pero el detalle el detalle de esto es que la búsqueda él lo va a hacer solo en la primera columna si tú puedes ponerle tú le puedes decir a excel búscame este dato en toda esta enorme base de datos así tú le pongas eso excel lo que va a hacer con esta función buscar v es buscarte solo en la primera columna la demás te sirve para poderte devolver la información si entonces podemos buscar un valor dentro de una tabla rango de datos y saber si dicho valor existe o no esta función es una de las más utilizadas para realizar búsquedas en excel es por ello que hoy te he preparado con todo el cariño del mundo una súper práctica calificada no que se usa bastante esta función buscar v porque es la que más vas a necesitar para sacar información reportes y hacer toda una estadística o toda una nosotros le llamamos reportería o reportes de la información que tú manejas ¿sí? para utilizar la función buscar v debemos cumplir con algunas condiciones en primer lugar debemos tener la información organizada de manera vertical es decir organizada por columnas o sea así ¿ok? donde aparece el nombre arriba y la información abajo ¿ya? cuando la información se muestre de esta manera cuando la base de datos o la información que tú tienes se aprecie de esta manera entonces es candidato para poder ser usado con la función buscar v ¿ya? después veremos cómo es el buscar h cuando la información está volteado ¿sí? listo bien la función buscar v y acá sí por favor pregúntame todo lo que tú quieras ¿ah? se trabaja de la siguiente manera pones la palabra obviamente el igual para comenzar la función buscar v o buscar v abre paréntesis el valor buscado ya lo sabes ¿no? ya te expliqué es el dato que utilizamos para hacer la búsqueda la matriz buscar en es toda la tabla toda tu base de datos que tú quieres darle a Excel ¿ya? pero acá hay un detalle cuando tú le das una base de datos ¿no? o le dices Excel yo quiero que me busques o búscame en toda esa información imagínate que tienes esta base de datos que son cuatro columnas mira ya está entonces Excel lo que hace es lo siguiente Excel va a tomar solamente la primera columna del rango que tú le indiques y él va a hacer la búsqueda así verticalmente solo de esa columna vertical ¿está bien? y tú dirás profe ¿qué pasa con las demás columnas? las demás columnas te sirven para devolverte información ojo buscar v utiliza las columnas para devolver información utiliza las columnas que están a su derecha esta 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 todas las columnas que están a la derecha para devolverte la información ¿sí? entonces ¿qué sucede aquí? perdón sucede de que él realiza la búsqueda en la primera columna y las demás columnas son utilizadas para que te devuelva información ¿sí? y profe ¿qué significa indicador de columnas? lo que pasa es que Excel internamente empieza a numerar ese rango que tú le has seleccionado a la primera columna le pone 1 a la segunda columna le pone 2 3 y así sucesivamente entonces ¿cómo realiza la búsqueda de Excel? a ver profe entiéndalo una vez el valor buscado es este digamos que está buscando X ¿está bien? y X es acá hasta aquí mira X está aquí ¿está bien? X está aquí ya entonces tú dices ok búscame X por favor en este rango listo Excel lo que hace es coge este dato y empieza a buscarlo en la primera columna del rango que tú le especificas ¿sí? y lo hace de manera vertical como hemos dicho ¿no? a ver el primer dato es X no ya sigue bajando el segundo dato es X no sigue bajando el tercer dato es X sí profe ya lo encontró pum ya está automáticamente Excel ya encontró el valor y ahora te dice muy bien ya lo encontré ahora ¿qué quieres de información? ah ya yo quiero de esa persona con ese DNI X que me devuelvas el sueldo ah ya muy bien dice Excel pero el sueldo ¿en qué columna está? ah ya el sueldo está en la primera columna no en la segunda columna no en la tercera columna este numerito es el indicador de columna ¿no? es el valor que tú le pides Excel que te devuelva es este dato de aquí que estoy pintando ¿ya? con la práctica te vas a dar cuenta que el indicador de columna es la información que tú necesitas ¿sí? obtener ¿te das cuenta? que interesante finalmente la parte de ordenado esto de acá es básicamente es el resultado de la búsqueda o sea el tipo de búsqueda que quieres hacer resulta que la función buscar V hace una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada ¿sí? si la búsqueda que quieres hacer es exacta entonces usas falso o el valor cero también funciona yo le pongo cero por ejemplo ¿sí? si tú quieres hacer ¿a qué se refiere? profe yo estoy buscando X en este rango pero por favor yo quiero X no quiero más X ni menos de X si quiero X quiero ese dato exacto ah entonces la búsqueda es totalmente exacta es una búsqueda exacta pero en ocasiones se hace una búsqueda aproximada ¿en qué sentido? por ejemplo profe búscame el número 1 en toda esa data pero si si no encuentras el 1 y encuentras el 0.9 el 0.8 o algo aproximado bueno también sirve ¿no? a eso se refiere con una búsqueda aproximada y cuando uno quiere hacer una búsqueda aproximada ya no pone 0 en esta parte sino pone 1 ¿sí? 1 si este argumento se omite entonces se supondrá un valor verdadero entonces yo sugiero que siempre le pongas al final 0 ¿ya? listo a ver vamos a hacer un ejemplito vamos a hacer un ejemplito ahí está ¿sí? aún seguimos en la parte teórica tenemos una base de datos que está organizada verticalmente tenemos aquí el nombre y tenemos el teléfono están todos los nombres y los teléfonos muy bien entonces acá te dice por favor búscame a Diana Diana que está ubicada en la celda E1 se convierte a partir de ahora en nuestro valor buscado ¿sí? ¿qué queremos buscar? a Diana ¿y qué queremos obtener? el teléfono de Diana ¿sí? entonces ¿qué digo? igual buscar b abro paréntesis E1 creo que ya lo entendimos todos ¿no? E1 es el valor buscado ¿sí? ahora si tú dices de A2 hasta B11 quiere decir que le estás dando toda la base de datos completa mira ¿sí? al decirle esta parte que estoy señalando es como decir ¿dónde? ¿dónde voy a buscar la información? ¿se acuerdan que al comienzo les expliqué que en este capítulo vamos a ver una búsqueda y la búsqueda le tienes que decir qué estás buscando y en dónde lo estás buscando ¿no? ya está al decirle A2 hasta B11 le estás dando todo este rango de datos ¿ya? del cual sólo Excel le interesa el primero le interesa solamente la primera columna porque es el lugar donde Excel va a buscar va a realizar la búsqueda ¿sí? ya está muy bien ya le dijiste dónde buscar ¿por qué pone 2? ¿por qué acá en el valor buscado pone 2? pone 2 porque Excel cuando tú le das desde A2 hasta B11 Excel internamente le pone números a las columnas ya no respeta las letras A, A, B, S no él dice tú serás mi primera columna mi segunda columna y si hubieran cuatro columnas más 3, 4, 5 etc ¿ya? ¿por qué pone 2? porque lo que yo estoy buscando es la columna 2 o sea el teléfono ¿por qué es lo que me está pidiendo? el teléfono ¿sí? por eso pone 2 ¿ya? y comienza la búsqueda a ver Excel dice comienzo Diana listo Diana es igual a Alonso no bajas Diana es igual a Brenda no bajas Diana es igual a Carlos no bajas Diana es igual a Diana sí lo encontró ¿ya? encontró a Diana ¿sí? y la pregunta como hace un momento me habrán dicho ¿no? profecia hay otra Diana este valor buscado no es muy óptimo que digamos no es muy óptimo es mejor buscar un código un DNI ¿no? más único entonces mira Diana es encontrada entonces ¿qué te devolverá Excel? ¿qué estás buscando? el teléfono ¿no? ¿qué estás? ¿qué quieres obtener como información? el teléfono ¿cierto? y aquí está el teléfono como tú le dijiste que te dé el dato de la columna 2 ese es el dato de la columna 2 es este ¿no? el 541 7686 7686 ¿sí? entonces te echo la corrida ¿no? te echo un poquito para que se entienda cómo trabaja la función buscar B ¿ya? con esta función ¿qué puedo hacer? hacer combinaciones puedo por ejemplo tener la base de datos en una hoja y el reporte en otra hoja y yo solamente colocando el código aparece toda la información de la persona que estoy analizando listo antes de pasar a buscar H ¿alguna pregunta con buscar V? hola, hola buenas noches profesor adelante, adelante Sara ¿y por qué dice falso? ah es justamente porque le decía que la búsqueda es exacta yo estoy buscando a Diana no estoy buscando a Dianita a Diancita no a Diana estoy buscando ¿no? entonces la palabra falso es como poner cero ¿no? como les digo yo en vez de poner falso pongo el número cero que es lo mismo y de esa manera le estás indicando a Excel que este la búsqueda es totalmente exacta ¿sí? entonces el falso uno lo escribe no es que el Excel automáticamente lo pone no hay que escribirlo ah ok o pones falso o pones verdadero o pones cero o pones uno eso tú lo escribes también ok muy bien Henry nos pregunta ¿no puede devolver más resultados? buena Henry no Excel en este tipo de búsquedas buscar B si lo que haces es obtienes un dato y te devuelve un resultado uno nada más a la vez ¿ya? pero Henry usalos varias veces bueno ¿a qué me refiero? este que acá tú tienes el teléfono entonces más abajo puedes poner el sexo y vuelves a llamar a la función el apellido así ¿no? o sea vas a poder obtener los demás resultados pero usando funciones de búsqueda independientemente ¿no? eso sí se puede ahora si tú quieres que de un dato llame una cantidad de datos si se puede en Excel eso se llama tabla dinámica que no sé si en el módulo está registrado las tablas dinámicas pero con tablas dinámicas tú eligiendo un código puedes obtener los resultados y se puede hacer un panel de control también ¿no? eso se llama dashboard ¿qué significa? es un elemento que te muestra información tú solamente colocando el DNI sale toda la información gráfica hasta la foto gráficos todo de la persona ¿no? es otro level ¿no? pero es muy interesante es lo que se ha logrado hacer con Excel ya está pero es pura teoría o sea primero vamos a la práctica y van a darse cuenta el poder que tiene esa teoría ¿no? ya bien ¿cuál es la diferencia entre buscar b y buscar h? como te digo miren la búsqueda en buscar b es vertical ¿no? el primer dato no lo encuentras bajas al segundo dato sigue buscando no lo encuentras bajas al segundo dato ¿no? de manera vertical ¿ok? porque el valor que estoy buscando está ordenado de manera vertical pero en un buscar h el valor está horizontal miren ¿ya? entonces él hace la búsqueda ¿lo encontró? no ya no baja se va a la derecha ¿lo encontró? no sigue avanzando para la derecha ¿sí? entonces al avanzar el hecho de avanzar a la derecha como que simula de que está yendo de manera horizontal es la diferencia pero al final miren la sintaxis es lo mismo miren valor buscado matriz indicador de filas bueno sería filas y cero o falso verdadero si quieres que sea ordenado o no ¿y qué cambia? el nombre de la función ya no es buscar b sino es buscar h ¿ok? no es muy común este tipo de búsqueda pero es bueno saberlo en algún momento no sé llegas a algún trabajo quizá no donde estés laborando ahorita quizá vayas a otro trabajo y descubres una una hoja de cálculo que otra persona hizo y la información se muestra de una manera diferente ¿no? se muestra echadito entonces ahí sí ya no puedes usar la función buscar v sino tienes que usar la función buscar h ¿ya? así es como se dijo listo ya ejemplo acá ¿sí? en la siguiente tabla tengo la información de los artículos que se ha vendido cada uno de los vendedores en los últimos meses pero miren cómo está Hugo Paco Luis Hugo Paco y Luis y abajo están los meses enero febrero marzo etcétera ¿no? ahí tienes una tabla cruzada ¿no? entonces como título de columnas están los nombres Hugo Paco Luis y como filas los meses enero febrero marzo abril mayo así te lo han dado la información te la han dado así ahora quiero saber los productos vendidos en el mes de febrero por Paco mes de febrero ¿no? por Paco que sería 201 entonces ¿qué tendrías que hacer? poner igual buscar H Paco Paco ¿qué sería? el valor buscado ¿sí? la el rango es desde B1 mira desde B1 hasta acá hasta D6 todo ¿ya? ojo es buscar H 3 falso ¿sí? a ver ¿cómo se explicaría? como está volteado como que te mareas un poco Paco es el valor buscado lo buscas desde B1 hasta D6 perfecto la fila 3 ¿sí? ¿por qué 3? porque lo que quiero es el mes de febrero ¿sí? si te hubiera dicho el mes de marzo acá sería ¿qué fila? 4 si fuera abril 5 ¿no? si fuera mayo 6 ¿sí? a eso se refiere con indicador de fila y falso obviamente sabemos que es 0 cuando la búsqueda es exacta y 1 cuando es aproximada ¿no? entonces así más o menos se debería entender esta función buscar H sí pero las pruebas me remito cuando hagamos la práctica y vas a practicar vas a ver cómo se trabaja con esta función buscar H muy bien lo último ya para finalizar este tema tan interesante vamos a la función reemplazar la función reemplazar básicamente trabaja con textos acá te dice ¿no? textos ¿qué es lo que hace? su propia palabra lo dice reemplaza de un texto original a través de una posición inicial una cantidad de caracteres con otro texto esa es la idea de reemplazar ¿sí? reemplaza de un texto original ¿no? contabilizando desde un número inicial una posición inicial ¿sí? cuántos caracteres va a reemplazar del texto nuevo ¿sí? entonces este texto es el texto dentro del cual se realizará el reemplazo o sea es esto acá le faltó poner la palabra texto original pero es el texto que se reemplazará que será reemplazado ahí está la posición inicial también está mal no es número inicial es posición inicial es la posición dentro del texto donde se va a iniciar el reemplazo de caracteres caracteres o letras y el número de caracteres es la cantidad de caracteres que van a reemplazar un cará reemplázame solo uno dos tres cuatro caracteres por fin no le entiendo a qué se refiere con caracteres por ejemplo mi hermoso nombre Luis ¿sí? esto es para Excel es un texto para Excel es un texto ¿ya? y el texto tiene caracteres o lo que nosotros llamamos como letras ¿no? letras ¿sí? cada letra del texto se le conoce como carácter 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 entonces este texto Luis ¿cuántos caracteres tiene? cuatro ¿sí? ahora el número en la posición inicial son las las posiciones de cada letra de izquierda a derecha siempre obviamente ¿no? primera posición segunda posición tercera posición y cuarta posición como hay cuatro caracteres cada carácter tiene una posición ¿no? así más o menos se entiende esta idea ya entonces vamos a ver un ejemplo por ejemplo que ya me he perdido ya a ver dice igual reemplazar acá tienes el texto ¿sí? el texto es cero uno del cero al nueve ¿no? así cero uno hasta el nueve ¿ya? este tres ¿qué sería? voy a pintarlo bien ya el tres sería la posición mira cero uno dos tres cuatro y así ¿no? tres es la posición tres uno dos tres a partir de acá va a haber un reemplazo porque es la posición tres ¿listo? ¿qué significa seis? que a partir de acá va a haber seis caracteres que van a ser reemplazados dos tres cuatro cinco seis mira uno dos tres cuatro cinco seis ¿sí? a partir de esta posición tres van a ser reemplazados seis chévere ¿por quién? por un asterisco ¡ah! qué interesante ¿ah? qué interesante acá está el ocho acá está el nueve entonces mira dices a partir de acá todo este bloque de acá que antes que antes era dos tres cuatro cinco seis siete será reemplazado por un asterisco si todo esto ha sido reemplazado por un asterisco la respuesta sería cero uno asterisco asterisco ocho nueve ah ya lo entendí ya lo entendí ¿no? ¿sí? esos seis caracteres porque tú le estás diciendo seis pues esos seis caracteres que comienzan a partir de la posición tres que son dos tres cuatro cinco seis siete este bloque de caracteres será reemplazado por el asterisco por eso es que el resultado es este el resultado es cero uno asterisco ocho nueve ¿ya? y te preguntarás ¿y eso sirve? ¿esto para qué sirve? básicamente es para hacerle cambios a los códigos podría ser entre otras cosas ¿ya? el siguiente el siguiente dice igual reemplazar la palabra original es año espacio dos mil doce ¿sí? si se trata de textos el espacio se considera como un texto ¿no? el espacio en blanco ya entonces dice año dos mil doce ¿ya? este es un ejemplo muy usado ¿no? profe ya no tiene que ser dos mil doce tiene que ser dos mil trece allá año dos mil doce siete ¿qué es el siete? la posición cuenta pues uno dos tres espacio en blanco cuatro cinco seis siete ¿oí qué? uno dos tres cuatro cinco seis siete sí sí está bien siete ¿ya? a partir de a partir de ahí ¿cuántos caracteres voy a reemplazar? dos justo los dos últimos ya está ¿por qué voy a reemplazarlo? por el trece ahí está ¿sí? entonces ya no sería año dos mil doce ¿qué sería? año dos mil trece porque estoy reemplazando los dos últimos caracteres en vez que diga dos mil doce ahora se va a llamar dos mil trece ¿sí? recuerda que cuando tú hables de texto en excel siempre van las comillas por eso que ve las comillas aquí ¿no? aparecen las comillas aquí ¿ya? esta es una pregunta recontra clásica siempre vienen los exámenes ¿no? reemplázame el año dos mil doce por el año dos mil dieciocho allá pues es lo mismo simplemente en vez de poner dos mil trece o trece pones dieciocho y es reemplazado en la respuesta ¿sí? eso es reemplazar también se puede reemplazar en correos electrónicos ¿no? sabiendo que un correo electrónico es un texto para excel ¿no? bueno reemplaza dentro del nombre del cliente la palabra señor por el nombre de la empresa ¿sí? antes se llama señor Álvarez señor Gutiérrez señor Navarro señor Selly etcétera ya esta palabra señor vamos a eliminar y lo vamos a reemplazar por esta empresa Fibrak Álvarez Shogun Gutiérrez Shogun Gutiérrez ¿no? etcétera ¿cuál sería la respuesta? a ver igual reemplazar A20 el A20 es el texto original acá está el A20 es el texto base ¿sí? el texto que va a ser reemplazado perfecto perfecto alguien toca la puerta un ratito ya está bien el 1 el 1 quiere decir que va a reemplazar a partir de la primera posición de la posición 1 de ahí va a empezar a reemplazar ¿cuántos? 5 ¿por qué dice 5? porque señor tiene 5 caracteres 1 2 3 4 5 ¿está bien? ¿sí? señor tiene 5 caracteres por eso le pone 5 y ya está ¿y por qué otro texto lo va a reemplazar? por B20 B20 es este ¿no? Fibra ¿sí? entonces la función como resultado te da esto ya no te va a decir señor Álvarez ahora va a ser Fibra Álvarez ¿sí? así es como trabaja la función reemplazar pregunten por favor si está bien si se entendió si la explicación fue clara regálame un ok si la explicación fue clara si está bien hola ok dice Christopher Campus muy bien ¿alguien más? y mientras van haciendo eso les voy pasando la asistencia ya que estamos entrando a la primera hora me parece que es la asistencia confírmame ¿sí? 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 más clara será con la práctica claro claro que sí claro que sí claro que sí ya creo que ahí terminamos ya la teoría es importante pero creo que ah acá hay otro mira creo que ahí termina allá a ver ya este es un poquito más complejo pero es la misma idea solo hay que duplicar ideas nada más en este caso ejercicio 2 dice en el código de trabajador que es este hay que reemplazar el primer carácter por la letra X y también reemplazar los dos últimos dígitos por el número 10 ¿ya? entonces mira aquí te está pidiendo un reemplazo y otro reemplazo ¿sí? son dos reemplazos al tener dos reemplazos obviamente necesitas dos funciones reemplazar ¿sí? ahora no sé si puedes verlo esta función de acá termina aquí ¿ve? esta función reemplazar termina ahí vamos a ver qué obtienes como resultado primero esta después la unimos con la que está fuera dice B32 B32 es este el código ¿ya ve? listo la primera posición la primera posición es esta A la A ¿no? un dígito ya solo quiere la A reemplázalo por X listo entonces sería X guión 86 29 disculpen el texto que mis manos no están 29 24 ¿sí? entonces todo lo que está aquí adentro como resultado obtienes esto ¿no? en vez que diga A guión 86 29 24 lo reemplaza por el X ¿está bien? pero acá viene la otra función reemplazar entonces coge este este dato va a original 7 y se cuenta pues 1 2 3 4 5 6 7 acá 2 los dos últimos reemplázalo por el 10 listo resultado X guión 8 guión 6 2 9 10 ¿qué te parece? ¿sí? de esa manera se usa una función reemplazar dentro de otra función reemplazar ¿sí? una desventaja un punto débil un talón de Aquiles de esta función reemplazar ¿cuál será? a ver ¿quién me dice? porque parece fácil ¿cierto? ¿cierto? ¿alguien quiere ganarse un punto o dos o tres una debilidad de esta función ¿cómo tienen que ser los códigos para que esto funcione para todos con una función sale para todos los códigos deben tener el mismo tamaño ¿sí? se han dado cuenta los códigos deben tener el mismo tamaño porque mira el primer código ¿cuántos caracteres tiene? 1 2 3 4 5 6 7 8 el de abajo 1 2 3 4 5 6 7 8 y así todos los códigos son del mismo tamaño ¿sí? para que esta función trabaje bien todos los códigos deben ser del mismo tamaño yo te pregunto yo te pregunto ¿qué pasaría si los códigos no son del mismo tamaño? unos tienen 8 otros tienen 7 otros tienen 9 ¿qué tendrías que hacer? ahí sí se complica mucho primero tendrías que identificar si es que todos los códigos son del mismo tamaño ¿ya? y si no lo son completarlo con algo con un 0 o no sé con un carácter ¿ya? y eso se podría hacer de 3 maneras primero con una función lógica segundo con aumentar o disminuir decimales y tercero con una macro ¿no? para poder solucionar eso entonces en este caso ideal los códigos tienen los mismos tamaños ¿sí? es igual que los DNIs todos tenemos DNIs de 8 dígitos o alguien tiene DNI peruano de otra cantidad de dígitos nadie ¿no? si es un carnet de extranjería puede ser que el DNI o no sé el código que se yo sea más largo que un DNI tenga más caracteres pero generalmente el DNI tiene 8 dígitos ¿listo? mira me demoré una hora para explicarte la teoría ¿sí? preguntas por favor si todo ha sido entendible recuerden que estamos grabando todo lo que estamos haciendo y pues mañana tempranito mañana que es feriado ojalá que tengas un poco de tiempito para que puedas repasar y hacer la práctica de esta noche ¿preguntas? ¿todo claro? bien ahora sí vamos entonces a trabajar primero la práctica dirigida o sea el archivo que nos han enviado para resolver ¿ya? vamos en el en el campus virtual listo cuando tú entras al aula virtual del centro de informática es este te lo voy a pasar también por los todos los medios mañana se puede enviar la práctica las prácticas se pueden enviar hasta el miércoles Henry no te preocupes hasta el miércoles práctica 2 obviamente miren en el aula virtual han colocado como siempre están dejando las clases por si acaso si me preguntan ¿dónde están los videos? los videos están aquí donde dice videos video sesiones ¿no? ahí están ¿bien? y ahí tienen las cuatro clases ¿sí? tres por cuatro no, acá hay nueve horas de video hay bastante video acá la segunda dos tres o cuatro ¿ya? mañana colgaré la clase cinco la que estamos grabando el día de hoy ¿sí? ahí está todo por favor ¿sí? listo ya y aquí también están dejando la información las diapositivas están dejando hasta un manual me parece por cada clase entonces vámonos hasta la sesión número de hoy ¿no? de hoy acá está la sesión de hoy es el de 29 de agosto ya está la información las diapositivas ya le han dejado los archivos entonces aquí dentro de esta carpetita que dice sesión 5 van a encontrar un excel si no me equivoco y en ese excel está se me ha salido así que espérate teniendo la mayúscula prendida espérate no te decía ¿no? acá está ¿eh? ¿sí? entonces en esa carpetita que dice sesión 5 está este archivo sesión 5 funciones de búsqueda ¿ya? y eso es lo que quiero que trabajes conmigo antes de hacer la práctica ¿ok? descarga por favor descarga este archivo te lo voy a pasar por ah ahí ya se lo han pasado muy bien ¿quién es el guioncito con la carita con las manos abiertas? no sé este lo de hoy es nuevo para mí me estoy perdiendo dice Virginia tranquila Virginia vamos a este todavía no hemos hecho la práctica así que solo es teoría lo que has escuchado ¿ya? no debe asustarte bien ahí su compañero o compañera cuyo celular termina en 329 ha enviado los dos archivos tanto la sesión 5 que es lo que vamos a realizar hoy día y la sesión y la práctica calificada ¿sí? tu nota de esta noche es la práctica calificada 2 que vamos a verlo y te daré algunas pautas para que no te pierdas y no sufras ¿sí? me escribe Luis me dice que está viajando que no se puede conectar por favor para que me justifique disculpe los inconvenientes Luis si me estás escuchando la señorita ¿cómo se llama? Jennifer creo que es la señorita aquí justo ella dejó un mensaje para ustedes yo no me encargo de acá está Jennifer Mejía es la encargada está con su gorrito es la encargada de lo que es justificaciones yo sé yo no no estoy en contra de ello Jennifer Mejía ven el grupo está dentro de este grupo de Whatsapp así que le pueden escribir búsquenla y la van a encontrar Jennifer Mejía con ella pueden justificar ¿no? por un tema laboral bien ok Virginia ahora sí vamos a hacerlo con calma no no te no te estreses muy bien vamos a abrir entonces ahora sí ok dicen muy bien vamos a abrir ese archivo ya que se llama ahí está se llama sesión 5 búsqueda sesión 5 búsqueda ya te lo pasaron por el Whatsapp ¿sí? sesión 5 funciones de búsqueda si por favor como siempre como siempre yo espero que espérate yo espero que ahí está que siempre me envíen capturas de pantalla al Whatsapp para validar que eres tú y que estás trabajando ¿sí? yo te espero por favor Virginia abre Virginia para explicarte si abrimos por favor abrimos el archivo que se llama sesión 5 funciones de búsqueda estos archivos nos sirven para poder practicar practicamos y ahí recién ya poder desarrollar la práctica calificada ¿sí? dame un ok por favor si ya está abierto hola hola ¿sí? ¿se me escucha? hola ok dice ok muy bien Virginia Arafat y si hay aquí muy bien ya entonces resolvemos juntos esta hoja que nos va a servir como calentamiento entrenamiento bien la función buscar la primera función recuerda que acá en la parte inferior están las cuatro ¿no? función buscar buscar v buscar h y reemplazar ¿ya? muy bien entonces miren lo que yo siempre digo es siempre analicen lo que te dan ¿qué te están dando acá? el apellido paterno los nombres el estado civil la cantidad de hijos y te piden una bonificación perfecto pero en el lado derecho me voy a acercar yo encuentro que hay una tabla esta tabla que estoy pintando de amarillo esta tablita es la que nos va a dar la bonificación ¿no? es como decir si el número de hijos es cero bonificación es cero acá debería salir cero si el número de hijos es uno bonificación 150 2 200 y así sucesivamente ¿no? ojo acá no están diciendo número de hijos 6 supuestamente no está considerado que tengan 6 hijos solamente hasta 5 hijos cosa que no es real pero bueno así lo han considerado ¿no? bien entonces podemos usar esta columna voy a pintar solamente esta parte la columna que me ponen de naranja ¿sí? ¿por qué? porque mira aquí en la columna E está la cantidad de hijos y la J que la voy a pintar de verde ahí está es el resultado o es el dato que quiero obtener ¿sí? entonces ¿qué hago? acá viene la solución juntos ya por favor lo más el esfuerzo es valioso voy a agrandar un poquito esto más chiquito y esto más grande y ya está y dice así nos ubicamos en la celda F4 F4 damos el signo igual comenzamos la función que vamos a usar la función buscar a ver escribe por favor buscar y abro paréntesis ¿ya? cuando tú haces eso Excel te muestra en la parte inferior Excel te muestra un pequeño comentario de color medio blanco ¿no? y te dice mira ¿sabes qué? te ayuda todavía te dice lo que viene o lo que te está pidiendo Excel ahora es el valor buscado ¿sí? ¿qué estoy buscando? la cantidad de hijos ¿sí? de Diana arriba de Neira no me está buscando el estado civil ¿por qué? porque en la tabla no hay estado civil solamente hay hijos ¿sí? entonces mi valor buscado es E4 muy bien ahora como estás usando una función de búsqueda vectorial no puedes hacer esto no puedes hacer eso ¿no? tienes que usar una columna o una fila es decir el valor de comparación con el valor buscado solo es esto ahí punto y coma ¿sí? ¿se entendió? ¿sí? recuerda que la función buscar solo analiza una columna si tú le das dos columnas te va a salir error o no sé puede obtenerte cualquier cosa ¿sí? entonces solamente es una columna ¿ya? y es la columna justamente donde se realiza la búsqueda este número 2 que representa la cantidad de hijos será buscado aquí en esta columna que está de rojo y acá lo encontró mira acá está muy bien pero ¿eso es todo? no necesito otro vector ese otro vector son los resultados o sea esto de acá ¿qué significa? que esta este E4 este valor buscado lo va a buscar en este vector rojo aquí lo va a buscar una vez que lo encuentre esa posición ¿no? me devolverá ¿no? en esta columna J6 hasta la J11 me devolverá 200 ¿sí? sabes que él encuentra acá y el que está a su misma altura lo devuelve 200 es por ello que como tiene dos hijos se le tiene que dar ¿cuánto? la comunicación ¿cuánto tiene que ser? 200 ¿sí? le voy a hacer una captura de pantalla para no generar un dolor encefálico craneal azul le mandaron sus sus capturas ahí está ¿sí? esas capturas que mando es para que tengas una idea ¡ah! así era ¿sí? y ya está pero esa fórmula tiene un error o tiene más que error tiene le falta algo ¿no? si yo le doy enter mira sale 200 y eureka ¿no? lo he logrado dos hijos 200 acá está dos hijos 200 excelente pero cuando arrastres hacia abajo ahí va a tener el problema mira hacia abajo mira lo que sale el segundo sale 150 NA NA ¿qué era NA? no he encontrado no logró encontrar no logró hallar o no logró no logró encontrar el dato que le está buscando ¿sí? entonces si la cantidad de hijos es uno ¿cuánto debería salir? 150 al parecer está funcionando pero ya cuando es cero debería salir cero aquí pero ahí empieza a fallar ¿por qué? porque hemos visto se acuerdan de las referencias absolutas que empieza a bajar ¿no? cuando tú arrastras hacia abajo también se mueven las referencias relativas empieza a bajar todo entonces profe ya lo entendí ¿qué tengo que hacer? mantener fijo por ejemplo ¿no? esta esta parte pintada de rojo no debe moverse así lo arrastra hacia abajo esto no debe moverse por lo tanto a esta celda le aplico los dólares así dólar y dólar 6 dos puntos dólar y dólar 11 al hacer esto que estoy sombreando estoy manteniendo fijo toda esta columna no se va a mover igual con la otra columna con esta aquí y aquí ¿sí? al ponerle los dólares ¿no? a esta columna j le estoy diciendo excel que a pesar que voy a copiar la función hacia abajo no debe cambiar su referencia la única que cambia es E4 porque para el primer caso E4 es 2 para la siguiente no sería E4 sería E5 la siguiente E6 E7 E8 y así sucesivamente ¿está bien? muy bien esa es la respuesta analízalo por favor analízalo pruébalo yo te lo dejo en el whatsapp y manda tu captura por favor muy bien manda tu captura la exactitud dice Henry claro esa es una forma 0 o 1 la exactitud Henry 0 ya está no se olviden de firmar su asistencia por favor llaman del link pero si tú deseas lo mando nuevamente creo que recién están ingresando algunos no se olviden de registrar su asistencia Ramiro dice que le sale 150 a ver Ramiro Christopher muy bien ya a ver Ramiro a Ethel me dice que en su zona el internet está un poco lento ok Ethel no te preocupes recuerda que estoy grabando esta reunión si si yo le doy enter sale 200 a ver no sé si puedes compartir Ramiro Chávez Torres para ayudarte si puedes compartir tu pantalla hola seguro profesor la captura ah ya manda la captura y vamos a ver cuál es el problema si ya listo ya mientras Ramiro nos manda la captura entonces esa sería la primera respuesta y de esa manera se puede usar la función buscar vamos con la siguiente porque el tiempo nos va a ganar buscar B ya ahí mira que interesante te lo están colocando te están dando un poquito de idea algunas referencias ahí está mira tú tienes acá voy a alejarme un poquito tienes acá un cuadro de ingresos si tienes el código estamos en la hoja 2 buscar B en la hoja en la segunda hoja tienes el código donde está Ramiro no sé si Ramiro a ver Ramiro ajá buscaré 4 espérate Ramiro espérate Ramiro un ratito ah ya el error Ramiro está en la primera el primer rango dice I6 hasta I11 no es I6 es I5 mira chequea Ramiro el error en tu fórmula es que no debe decir I6 debe decir I5 ¿te diste cuenta? listo no te preocupes no te preocupes es así falles en una letra ya se se cambia todo ya listo muy bien volvemos entonces entonces yo solo voy a hacer algunos ejemplos para que tú tengas un poco ahí de práctica ya tú tienes aquí un cuadro de ingresos como te decía ¿no? este cuadro de ingresos que se está mostrando aquí aparece el código los apellidos de las personas el departamento ¿sí? acá hay ese departamento 1, 2 hay hasta 4 departamentos y te pide el sueldo la bonificación el descuento y el sueldo neto ¿sí? pero abajo tú tienes lo voy a pintar de amarillo tienes una base de datos una tabla ¿ves? y acá mira acá te dice columna 1 columna 2 columna 3 columna 4 ¿sí? es como Excel lo va a ordenar al final ¿sí? ya está entonces para este caso si el departamento es 4 el sueldo ¿qué sería? 1000 por esto de acá si el departamento es 2 ¿cuánto sería el sueldo? 2000 si el departamento es 1 ¿cuánto sería el sueldo? 1500 ¿ya? entonces lo resolvemos voy a agrandar esto aquí voy a acercarme un poquito y dice así un poquito más listo igual ojo la información de esta tabla de color amarillo está vertical ¿sí? departamento sueldo bonificación descuento verticalmente están ordenados entonces la función que voy a usar es buscar b ¿listo? ¿cuál sería el valor buscado? generalmente el valor buscado es el que está siempre en la primera columna el departamento ah este queda ¿sí? ese es el valor buscado ¿cuál es la matriz de búsqueda? puedes hacerlo así ¿no? todo esto ¿sí? desde A25 pero acá mira acá por ejemplo en la respuesta que te dan arriba considera A24 ya pues para no complicarte la vida considero toda la tabla no pasa nada al final A24 ¿listo? ahora como yo quiero el sueldo el indicador de columnas ¿cuál será? ¿uno o dos? el sueldo es la columna dos profe entonces pones dos punto y coma la búsqueda es exacta o aproximada exacta entonces pones cero pues y cierras ¿sí? esa sería la respuesta pero pero obviamente esta respuesta es para solo el primer caso ¿qué tendría que hacer? como lo hemos visto en el caso anterior mantener fija el rango ¿no? ahí está vamos a poner así grande ahí está ¿sí? es que decir eso que voy a buscar este departamento ¿dónde? en toda esta tabla y cuando la encuentres devuélveme su sueldo ese es lo que le estás diciendo y para que este rango no se mueva porque tú vas a copiar hacia abajo no se mueva este rango le pongo estos signos de dólar para representar las referencias absolutas ¿sí? esa es la respuesta yo con todo gusto te lo mando por el el whatsapp la respuesta obviamente arriba también estaba pero ya te lo expliqué más o menos ¿sí? profesor disculpe mi excel está diferente no me sale esa esa práctica ah ya ok voy a cerrar no sé si puedes compartir Miriam para ayudarte Clara Luz adelante no tengo no tengo esa práctica abrí la sesión cinco funciones de búsqueda me sale cuatro cuatro hojas que dice buscar buscar B buscar H y reemplazar pero en en el contenido de todas esas páginas no encuentro lo que usted está enseñando es buscar B eh sí igual profesores no hay esa tabla no tenemos esa tabla que nos puso como ejemplo ahorita ah no no yo tengo la tabla sí profesora hay otra cosa dice código tipo modelo promedio de eventos observación es igual buscar B ah habla de blusa 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 de pantalón polo ah ya a ver a ver un ratito parece que le han enviado una práctica diferente como yo no los he enviado sino pensé que ya a ver no dije nada dame un segundo en el buscar H se ha confundido es buscar H ahí dice buscar B y en el buscar H lo que usted está haciendo la práctica de ahora claro buscar B sí pero el buscar H también está diferente porque ahí en la primera fila dice sueldo bonificación descuento y en el del profesor dice uno dos tres cuatro no es igual tampoco bueno que hablen me sentía solo ahorita sí voy a responder a ver les envío el archivo correcto es un gusto escucharlos en serio a veces me parece extraño hablar y hablar y hablar y no hay intervenciones orales puro texto no me escriben ah espérate espérate ya ahora sí te lo mando ya a ver en el whatsapp te acabo de enviar sí en el whatsapp te acabo de enviar el archivo a ver ahí había una confusión de archivos me parece sí eso sí es profe ahora sí sí eso sí es allá revisar ahora sí estamos bien ahora sí estamos hablando el mismo idioma sí dice perfecto yo no lo puedo descargar de mi celular porque no tengo me sale este ese aplicativo yo no estaba con la computadora dice no puede que no dispongas de una aplicación compatible para abrir este archivo bueno así sale en el whatsapp en mi celular ah claro en el celular obviamente que no a ver dame un segundo uy está con tos a ver mi hijita me está con una tos a ver a ver dame tu correo este Virginia en gmail sí es virginia pac 12 espera 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 virginia pac pac ajá como pacman ajá pac pac 12 arroba gmail sí así acá estás te lo voy a mandar dame 20 milisegundos por correo ya sesión 5 uy está con todos sí 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 ya le envié virginia chequea uy o bucar no deseado a veces soy no deseado o spam no sale no llega está llegando está llegando a ver actualiza tu correo lluvio por la brasil ya debe estar saliendo seguro de acá está tomando la brasil está saliendo a tu casa ya está llegó va a demorar un ratito ya ya está muy bien ahora sí seguimos ya lo tiene virginia listo ya bien entonces hemos hecho el sueldo te cuento que calcular la bonificación que es el que está al costado es igual sí voy a copiar de esto ya voy a copiar esto o aquí los espacios vacíos y no es coma es punto y coma uy el clima está terrible hay que cuidarlo chicos ya está entonces te lo mando por el whatsapp para que observes esa es la respuesta para lo que es el sueldo si te lo acabo de enviar al whatsapp car b c15 que es el el departamento desde a24 hasta d28 es toda la base de datos 2 porque corresponde al sueldo y 0 porque la búsqueda es totalmente exacta ya alguien me está escribiendo que tiene la foto de un pollito a ver un ratito me dice profesor luís buenas noches estoy de viaje sigo la clase de hoy solo por la celular ok siempre cuando me escriban por favor indíquenme apellidos y nombres para guardarlos en mi celular por favor segundo ya bien como calculo la bonificación si te das cuenta la bonificación también está también está aquí en la tabla que estoy pintando de amarillo ah lino lino alex ok ya entonces voy a a trabajar voy a aumentar el tamaño pongo igual ya sería buscar b vamos a hacerlo ya es lo mismo el valor buscado seguirá siendo c15 porque depende del departamento es que hace la búsqueda ¿no? punto y coma la matriz que sea la misma todo lo de amarillo punto y coma lo que cambia es esto el indicador de columnas porque como quiero la bonificación ya no sería la columna 1 ni la columna 2 sino sería la columna 3 así ya y al final 0 porque quiero que la búsqueda sea exacta obviamente hay que ponerle los dólares tanto a fila y columna de cada celda que define todo mi espacio donde él va a hacer la búsqueda ¿no? ¿qué es esa? ¿ya? esa sería la respuesta para la bonificación ¿sí? esa sería la fórmula para la bonificación en verdad esto es muy mecánico si te has dado cuenta entonces el descuento profe sería lo mismo la respuesta sería sí el descuento el descuento sería lo mismo solo cambia ¿qué cosa? cambia el indicador de columnas en el descuento vas a poner igualito igual buscar b paréntesis de 15 a 2 hasta 24 de hasta de 28 o sea de a 24 a 28 con los dólares respectivos pero como se trata de descuento el descuento es la columna 4 ¿sí? la columna 4 entonces ya no pondrías 3,0 sino 4,0 en este caso ¿ya? entonces voy a aprovechar el pánico voy a copiar todo esto ¿sí? aquí en el descuento voy a poner igual solo cambio el 4 ahí está voy a agrandar un poquito ahí está ¿sí? y te lo envío por el WhatsApp te lo envío por el WhatsApp muy bien Luz excelente ahí Luz ya lo ha trabajado obviamente las soluciones que te estamos dando si funcionan para el primer caso funcionan para el resto también ¿ya? y bueno el sueldo neto en no está en una tabla si te das cuenta ¿sí? el sueldo neto que está aquí no está en una tabla no ¿a qué sería igual el sueldo neto? sería igual igual al sueldo más la bonificación menos el descuento ¿no? y tú me dirás pero ¿cómo sabe eso? ¿cómo sabe que es todo eso? voy a agrandar esto así así es obvio es bastante obvio ¿no? cuando a ti te pagan es el sueldo bonificación es incremental ¿no? la bonificación te lo incrementan al sueldo entonces por eso es más de 15 y el descuento obviamente es una resta te quitan de tu sueldo y de esa manera se obtiene el sueldo neto ¿sí? el sueldo neto también te lo paso por el whatsapp y entonces por diferentes medios te estamos enviando las respuestas para que lo puedas analizar con tiempo a veces ya profe no lo entendí ¿por qué puso eso? ah ya ya estoy revisando el whatsapp estoy viendo mi ejercicio y voy a revisar la clase grabada mañana y de esa manera estoy reforzando toda la información así es ¿listo? otra vez ha vuelto el silencio ya no los escucho ahora me escucho a mí mismo nomás ya escriban algo ok no sé si todo está bien y con eso hemos hecho esa hojita de ejercicio que se llama buscar B regalame un ok regalame un ok por favor si todo está bien Miriam dice que ya se perdió a ver Miriam ok dice Marlene ok no sé si Miriam puede compartir su pantalla y con todo gusto le ayudo si Miriam si me quedé en lo del sueldo pero ahorita estoy tratando de hacerlo ah ya excelente guíese de las de las capturas de pantalla que mando por WhatsApp con las respuestas correctas ahí se puede ver en qué parte hay que corregir si con eso me estoy guiando excelente muy bien Virginia Pacho dice que también se perdió con las fórmulas empezaré de nuevo me duré con las capturas sí justamente esa es la estrategia pedagógica siempre mandamos la solución y así vamos avanzando no se estresen al final vamos a practicar ok dice Clara perfecto seguimos ya vamos entonces con la función buscar H sí ya ahora acá hay un detalle no sé si pueden un poquito diferenciar voy a acercarme a la base de datos a lo que está de amarillo ya miren voy a acercarme aquí ahí está en el caso de buscar B ¿no? la información de los departamentos lo voy a pintar de otro color un azulito mira estaba orientado de manera vertical en cambio en buscar H el departamento está orientado de manera horizontal ¿sí? esa es la diferencia cuando tú veas tú más te lo prometo vas vas a ver así siempre ves así vertical la información cualquier sistema de información que ya sea el INPE o cualquier otra institución que maneje gran cantidad de información cuando se saca un reporte en Excel generalmente así te saca ¿no? vertical la información generalmente pocas veces te lo jala así o echadito ¿ya? pero bueno si tienes la suerte de que la información se muestre de esta manera entonces debes usar la función buscar H ¿sí? muy bien entonces vamos a ver yo a veces me confundo pero quiero que me ayude ¿ya? me confundo porque está volteado normalmente no vemos la base de datos así pero vamos intentando ¿ya? a ver comienzo estamos en la hoja llamada buscar H ojo estamos en el buscar H ya ponemos igual muy bien escribimos el nombre de la función buscar H listo el valor buscado siempre será en este caso el departamento yo estoy buscando el departamento ¿sí? departamento se refiere el departamento donde elabora esa persona departamento 1 departamento 2 departamento 3 ¿sí? la matriz todo vamos a darle todo punto y coma listo ya ahora lo que estamos buscando es el sueldo ¿sí? y el sueldo ¿en qué fila está? fila 1 fila 2 fila 3 o fila 4 supuestamente el sueldo está en la fila 2 porque en esta base de datos de color rojo la fila 2 es esta justamente el sueldo ¿sí? viéndolo de arriba hacia abajo 1 2 3 4 4 filas tiene esa columna esa tabla ¿no? ya y al final 0 porque quiero que la información o quiero que la búsqueda sea exacta ¿ya? ¿sí? como que si es lo mismo profesor pero como que lo veo al revés volteando ¿no? pero así es cuando buscar H es así ya vamos a ver si es cierto el departamento 3 departamento 3 ahí está su sueldo es 1.500 sí conforme ¿viste? conforme pero como tú sabes ¿dónde? ahí ¿sí? ya como vas a arrastrar hacia abajo entonces hay que mantener fija este rango de color rojo ¿no? ahí está eso es lo único que tienes que trabajar ojo ese 2 es la fila es la fila ¿ya? con eso entonces te sale esa función o esa respuesta ahí por ejemplo ya están enviando resultados muy bien me parece excelente por ejemplo ahí luz está viendo resultados Arafat también ya está mandando lo que ha salido yo solamente les doy la fórmula ustedes son los que envían los resultados muy bien ¿ah? 1.000 1.200 1.200 claro luz también perfecto perfecto muy bien muy bien están enviando Freddy y las manitos abiertas también está mandando el celular que termine en 3.29 ¿no? muy bien y bueno con eso la bonificación es lo mismo mira la bonificación sería lo mismo ¿ya? solamente que este ya no sería la fila 2 sino sería la fila 3 ahí ¿ves? ¿verdad? ahí está ¿sí? la bonificación ya no sería la fila 2 sino sería la fila 3 ahí está así es y el descuento ahí solo para que no te compliques ahí sería solamente este copiar toda la fórmula toda la esta función perdón esta función y el descuento sería lo mismo pero en vez de la fila 3 sería la fila 4 ese es todo y el saldo neto ya lo hemos establecido ahí está ¿sí? el descuento sería lo mismo pero sería la fila 4 perfecto muy bien muy bien y creo que ya nos pasamos del break ya son las 7 y 48 nos hemos pasado muy bien entonces hasta ahí solamente queda pendiente lo que es reemplazar lo hacemos después del descanso y damos las indicaciones para realizar la práctica calificada número 2 esta práctica que estamos haciendo ahorita es una práctica dirigida es decir es para poder empaparnos para poder practicar para que el profe te dé algunas ideas te explique ¿no? y la práctica calificada obviamente ya es la que pone a prueba tu conocimiento ¿sí? antes de irme quiero darte el sueldo neto igual ¿no? el sueldo neto sería igual al sueldo más la bonificación menos el descuento ¿no? eso obviamente es esa la solución para el sueldo neto ¿listo? muy bien bien entonces ese sería el sueldo neto entonces vámonos a ver un ratito por favor ya son 10 para las 8 hasta las 8 y 10 ¿sí? para tener un buen descanso ¿ya? no se olviden por favor sí hola profesor ¿puede lanzar nuevamente las capturas lo que estaba realizando los ejercicios en sueldo y bonificación? por favor claro he intentado y tampoco quiero volver a intentarlo ya a ver a ver un ratito un ratito la captura es el sueldo y bonificación ¿cierto? sí del primero ¿no? del buscar H del buscar H ya acá está ese es el sueldo de buscar H ahí está te lo acabas de mandar y bonificación ya está listo muy bien entonces vamos a tomarnos un descanso hasta las 8 y 10 ¿sí? listo 8 y 10 volvemos adelante pueden descansar estar un descanso no los dos un descanso Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Continuamos. No sé si se puede escuchar. Hola. Hola. ¿Sí? Continuamos. Vamos a hacer el último. La última hoja de cálculo. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con la última. Ok. Sandra. Perfecto. Bien. La respuesta está en las diapositivas. ¿Sí? Y creo que si han descargado las diapositivas van a poder desarrollar esto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? Bien, dice, la primera parte dice reemplazar, ¿correcto? Desea reemplazar, ahí está, desea reemplazar la palabra señor, ¿no?, por la empresa, ¿sí? Entonces vamos a agrandar esto y esto también voy a agrandarlo así, ya está. Ponemos la función reemplazar, ¿sí? Muy bien, lo primero que te pide es el texto original, ¿no? El texto, el primer texto, ¿ok? El primer texto donde se encuentra en la celda A7, ¿no? El primer texto está en la celda A7. Bien, luego, punto y coma, ¿a partir de qué carácter, no? A partir del primer carácter, ¿no? O sea, desde acá, desde la S, primer carácter es 1, ¿sí? ¿Cuántos caracteres? La palabra señor tiene 5 caracteres, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 caracteres, ¿no? Y por quién lo deseamos reemplazar por esta de acá, que sería B7. ¿Sí? Entonces, me sale, en vez de que diga señor, me debe salir fibra Álvarez, ¿sí? Pero, pregunta, ¿hay que colocar los dólares en este caso? ¿Es necesario colocar los dólares para obtener el resto? No, profesor, no. No es necesario fijar ni poner nada. Entonces, simplemente arrastramos hacia abajo, ¿no? Así es, Amanda. Así es que sí es la respuesta. Vamos a capturar. Y lo vamos a colocar en él. Hay un micro que está recibido en un ratito. Ya está, se silenció. Bien, entonces, esa es la respuesta. Como les decía, lo acabo de dejar en el grupo de WhatsApp. Me están escribiendo. Estimado profesor, una consulta. Yo envié mi práctica la semana pasada y no veo mi nota en la página. Ah, ya. Ok, ok. Sandra, ¿no? Sí, la respuesta para Sandra y para todos. Lo que pasa es que todavía no he calificado su trabajo de la semana pasada. Pensaba hacerlo mañana, ya que mañana es un poco, tenemos un poco de tiempo, un poco, por así decirlo. No se preocupen, ¿sí? Ustedes, yo les aviso en todo caso. Yo les voy a avisar en el momento en que les diga, estimados participantes, ya pueden ver sus calificaciones en la plataforma virtual y ya podrán, podrán, ah, Sandra, sí. Podrán, este, revisar su nota en el campus virtual, ya. Muy bien, listo. Como yo quiero que ustedes utilicen este tiempo para poder avanzar la práctica 2, voy a terminar con el último. Como en la parte inferior está la última, el último ejemplo, ¿ya? Ya. Vamos a usar, dice que hagamos 2 reemplazar, ¿no? Ahí está. Dice, en el código del trabajador, reemplazar el primer carácter por la letra X y también reemplazar los dos últimos dígitos por el número 10. Entonces, ¿sí? Eso lo hemos visto en la teoría, pero lo hacemos, ¿no? Primero vamos a reemplazar en vez de la A por una X. Entonces, un reemplazo, reemplazar, ¿no? Y luego lo corregimos, ¿no? El texto original es este. El texto original es este. El número inicial es 1. ¿Y cuántos caracteres quiero? 1, ¿sí? ¿Y por qué valor? Por la X. Recuerden de que ese valor X tiene que estar entre comillas para poder utilizarse. Y ya está, miren. Ya lo reemplazo. No sé si lo pueden ver. Voy a agrandar. Ahí está. Lo agrando un poquito y ahí lo pueden ver. ¿Sí? Eso sustituye o reemplaza en vez de la A por una X. ¿Ya? Pero también te dice que reemplaces los dos últimos dígitos por el número 10. Entonces, de lo que queda, volvemos a reemplazar. Reemplazar. ¿Sí? De todo esto. Uy, se me pasó. Reemplazar. Acá está mal. De todo esto. ¿Sí? ¿Qué te pide? El número inicial. Ya. Pero el número inicial sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sería. 7. ¿Cuántos dígitos? 2. ¿Por qué elemento? Por el número 10. Así entre comillas. Y listo. ¿Ya? ¿Ya está? Y eso sería, un poquito más grande, esa sería la respuesta. ¿Sí? Y ya está. Por si acaso, esto está parecido. Está en la teoría. En las diapositivas de la teoría. Parecido está. ¿Ya? Listo. Entonces, te voy a dar un minuto para que trates de hacerlo. ¿Ya? Y luego te explico en qué consiste la práctica calificada 2. ¿Sí? Son 8 y 20, más o menos. Así es que 40 minutos. Te voy a pedir que avances con tu práctica. Yo te voy a asesorar. No te voy a abandonar. Porque hay algunas cosas que tengo que explicarte en la práctica número 2. ¿Ya? Así que, en este momento, por favor, revisa si esta función está trabajando muy bien. ¿Sí? A ver, adelante. Me avisas, por favor. Escribe un OK en el chat si todo es correcto. ¡No te voy a dar un minuto! ¡No! 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 Gracias. 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 Muy bien, ahora sí, vamos entonces a desarrollar o darles el tiempo necesario y prudencial y también las instrucciones para que puedan desarrollar la práctica calificada número 2. Sí, voy a cerrar esta práctica, un ratito, y bien, les han enviado la práctica por el WhatsApp, me parece, no sé si es la correcta, a ver, vamos a ver si es que, un momento, por favor. La práctica calificada 2 también está colgada y colocada en el aula virtual del centro de informática, ¿sí? Ya está, ¿dónde estamos? Ya, ahora sí, bien, la práctica calificada 2 tiene solamente tres hojas, ¿sí? A ver, vamos a ver, es la que estoy proyectando a continuación, ¿sí? Lo que no pueden hacer es asustarse, por si acaso, profe, qué difícil. No, en realidad es puro bulto, nomás, la información es bastante, pero igual la idea es la misma. El único detalle que quiero que ustedes aprendan, adicionalmente a lo que estamos ofreciendo, es que nosotros tenemos aquí en la primera hoja, en la P1, tenemos una hoja que hay que llenar, que hay que trabajar con fórmulas y funciones, pero al costado dice datos, ¿no? Son las tablas que necesitamos para poder desarrollar el P1, ¿sí? Entonces, una de las cosas interesantes de Excel es que yo puedo tener información externamente, o sea, aquí está la hoja, pero los datos están en otra hoja, diferente, ¿no? Entonces, existe, básicamente existe una referencia que no se ha visto, que se llama la referencia externa. Por ejemplo, si ustedes se ubican en la P1, en la pregunta número 1, aquí, esto es una planilla de sueldos, básicamente, ¿no? Acá dice, pues, acá te dicen el cargo, ¿no? Todo va a depender de esta, esto que dice cargo, ¿sí? El jornal va a depender del cargo. Si es peón 2, mira tu hoja de P1 datos, acá está, ¿no? ¿Sí? En esta tablita que se llama jornal. Si es peón 2, entonces le corresponde 70. Imagino que 70 soles, ¿sí? Acá, peón 2, acá debe decir 70. Si es albañil, ¿el albañil cuánto le corresponde? 100. ¿Sí? El albañil 100. Bien, entonces, se entiende, voy a hacer la primera para que con eso solucionen el resto, se entiende que la información que yo necesito obtener se encuentra en otra hoja de cálculo, que es esta de acá. Esa forma de traer información de otra hoja de cálculo se le conoce como referencia externa, ¿no? Me voy a referenciar a algo externo, ¿ya? Muy bien. A ver, atención, por favor, esta es la primera pregunta de la práctica calificada número 2, ¿sí? Entonces, digo, igual, voy a hacerlo un poquito más grande, ahora sí, igual. La función a utilizar será buscar B, buscar B, paréntesis. ¿Cuál es el valor buscado? El cargo, ¿sí? Porque dependiendo del cargo, voy a obtener el jornal de la persona, ¿está bien? El cargo es el valor buscado, punto y coma. ¿Dónde está la matriz o la información o la base de datos? No está en esta hoja, está en la hoja llamada P1-Datos. Por lo tanto, hago lo siguiente, mira, hago clic en la hoja P1-Datos y selecciono, mira, de esta manera, esa tabla que está en el otro lado, ¿sí? Ahora, mira lo que ha sucedido. Aparece el nombre de la hoja de cálculo entre estos apóstrofes que dice P1-Datos, ¿no? Acompañado del signo de admiración y luego el rango. Excel te permite jalar información de otra hoja de cálculo del mismo archivo o de otro archivo externo. O de otra máquina, o sea, hasta ese punto puede llegar, ¿sí? Solo hay que saber referenciarlo nada más. Y si te das cuenta, yo no he escrito nada. Yo simplemente me dirigí, hice clic a la práctica 1-Datos y seleccioné esa tabla de esa hoja. Y Excel se encargó de establecer esa referencia. ¿Ya? Eso significa todo lo que estoy sombreando. ¿Listo? Punto y coma. Ahora, el indicador de columnas. ¿Quiero el cargo o quiero el jornal? Profesor, yo quiero el jornal. Por lo tanto, entonces sería la columna 2. Y al final, 0. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Porque quiero que la búsqueda sea exacta. ¿Sí? Entonces, esa sería, mira, ahí sale, ¿ah? Ahí está. Voy a agrandar un poquito. Ahí está. ¿Sí? Entonces, a ver, entendamos bien, por favor. ¿Por qué es P1-Datos? ¿Por qué esto está entre apóstrofes? ¿Eso está entre apóstrofes? Porque la hoja de cálculo que se está refiriendo, la hoja de cálculo externa, se llama así. P1-Datos. Mira, así se llama. Si esta hoja externa se llamara datos nada más, entonces aquí sería datos nada más entre los apóstrofes. Los apóstrofes son esas comitas que están arriba. ¿Ya? Bien. Eso no es todo. Después de haber colocado este nombre entre apóstrofes, no entre comillas, viene el signo de admiración. Este signo de admiración para Excel es una referencia externa. ¿Ya? Y lo demás ya es conocido por ustedes. Ese es el rango donde está la tabla. ¿Sí? Entonces, todo esto, como lo he mencionado nuevamente, es la referencia externa. ¿Sí? Yo les aseguro que si ustedes alguna vez van a trabajar a otro lado y encuentran una hoja de cálculo que otra persona lo ha hecho antes, tú vas a encontrar elementos, referencias y cosas que quizá no entiendas porque la otra persona lo utilizó y tú tienes que interpretar. No te queda otra. A ver, ¿de dónde jaló esto? Ah, ya. Está jalando de la hoja P1 datos, ¿no? Desde A2, perdón, desde A4 hasta B9. Ya está. Listo. Pero falta algo más. Falta algo más ahí. Lo que pasa es que debes mantener fijo, ¿no? Ya te diste cuenta. Entonces, este valor y este valor tienen que estar fijos. ¿Sí? Voy a mandar la captura antes de responder. Parece que alguien levantó la manito. No se preocupen. La respuesta. Ahora sí. Manito levantada. ¿Quién levantó la manito? Ah, no. Los dólares. Dice Easy Aiki. ¿No? Ya está. Sí. Clara Luz. Adelante. Profe, en mi honor está mi ex. ¿Me puede ayudar? ¿Puedo compartir la pantalla? Claro que sí. A ver, voy a dejar de compartir yo. Un momento. Listo. Ahora sí. Clara Luz. Adelante. ¿Cómo lo comparto? Profe, ¿cómo lo comparto? Ah, ya. Mira. Te explico. En la parte inferior, donde está la manito, que has levantado así, la manito, al costadito hay un rectángulo con una flecha que dice presentar ahora. Hazle clic ahí y luego escoges la opción toda tu pantalla. ¿Sí? Ya está. Ya. Ahora, te va a salir una ventanita blanca adelante. Le haces clic donde está tu foto. Un clic en el medio. Y luego compartir. Ya está. Ya está. A ver. Listo. Muy bien. Ahora sí ya estoy viendo tu pantalla. A ver, muéstrame tu hoja. Ya. A ver. Ah, su, que es ciego que estoy. Un ratito, un ratito. Déjame acercarme a la pantalla. Dice, titilla. Espérate un ratito. Ajá. Es A4B9. A ver, corrígelo ahí nomás. A4. A4, ajá. A4. Perfecto. No, no, es A4, no es 43, es A4. A. Uy, estás mal. Ya vamos. Tú puedes, claro, tú puedes, tranquilo. Dale un Enter. Valor. Ya. A ver, otra vez. A ver. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. A4B9. Ya, el. Es C13, punticoma. Punticoma. Ahí, ahí que va. Ah, ya, en tu caso es coma, Clara Luz. Coma, nada más. Borre ese punticoma y ponle comita. Listo. Enter. Listo, ¿eh? Dios es grande, ¿viste? Pero, 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 no, no, no cantemos victoria. Te faltan los dólares. En A4, dólar A, ajá, dólar 4, dólar B, dólar 9. Listo, ahora sí. Ahora, arrastra hacia abajo y todo te va a salir. Ok, profe, gracias. Listo. Perfecto. Ya está, ¿eh? Salió toditito. Muy bien. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo hice con la función buscar. Con la función buscar. Ah, ya. Una captura de la... Ya, a ver. Lo que hice por el WhatsApp. Ya, lo que pasa, le explico, le adelanto. La función buscar se usa cuando tienes una sola columna de búsqueda y una sola por separado y una sola de columna de resultado. Ya. En este caso se sugiere la utilización de la función buscar V o buscar B. Sí, me salió idéntica. Como la que se hizo con Bucardo, es igual. Solamente... A ver, a ver. Es Christopher, ¿no? ¿Campos? No. No. A ver, manda tu captura porque no sé cuál es. Ya. A ver, manda, manda. Un toque, un toque. Listo. Ah, Freddy, Freddy, ¿no? Ah, ya. A ver, Freddy. A ver, que... Sí, 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 sí. El único detalle es que... Sí, sí, sí. Pero has puesto B, ¿no? A, B. Claro. ¿Sabes lo que pasa, Freddy? Es que ahí tú tienes... En esa tablita solo tiene dos columnas, ¿correcto? Así es. Mira, cuando tú tienes más columnas, ahí tendrías que... O sea, te va a salir la función buscar igual, pero tienes que ver qué columna es la de resultado, ¿no? Eso es lo único. Claro, estoy detallando ahí las columnas. Claro. Así es. Tiene un cierto riesgo. Lo que pasa es que la función buscar tiene un cierto riesgo. Por eso se usa buscar B, porque él hace una búsqueda más directa. Pero con buscar B, con buscar solito también funciona. O sea, ambas soluciones son óptimas, ¿no? Correctas. Listo, gracias. Listo. Ya está, seguimos. Bueno, entonces, este... Así más o menos, con esa lógica que más o menos te he dado, se resuelve esta práctica. ¿Ya? Por ejemplo, acá te pide el monto bruto. Obviamente el monto bruto, no sé si estará aquí... El monto bruto no es una búsqueda, porque no es necesario. ¿No me sale el monto bruto? Claro, justamente. ¿Por qué? Porque el monto bruto, mira, tú tienes el jornal, que es 70, ¿sí? Y tienes los días que trabajó, que son 6. ¿A qué es igual el monto bruto? Simplemente es una multiplicación del jornal multiplicado por la cantidad de días. Creo que todos entienden la palabra jornal, ¿no? Bueno, es un... Uy, creo que no estoy compartiendo la pantalla correcta. A ver, un ratito. A ver, sí. Ahí está. Ahora sí se ve. Sí. El jornal es un dinero, es un... Ah, ya lo he entendido. Sí. El jornal es un pago diario. Un jornal, un jornal diario. El jornal para el peón 2, para el señor José Olivares A, que es el primer registro de esa base de datos, es un peón 2. Y ese peón 2 gana su jornal de, este, de 70, ¿no? 70 soles. Y él ha trabajado el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ha trabajado 6 días. Entonces, ¿a cuánto será el monto bruto? Ah, ya. El jornal multiplicado por el total de días que trabajó. Ahí está. Igual te lo dejo. Este, voy a ponerlo más grande nada más. En ese caso, no se necesita, no se necesita, este, ninguna referencia absoluta, porque al hacer el primero, ¿no? Sale hasta con el último, ¿no? Ok, ok. Ya está. Bien, y, por ejemplo, lo que sigue es la asignación familiar, está en la otra hoja, acá está, asignación familiar, es por hijo, ¿no? Por hijo, por la cantidad de hijos que tiene, ¿no? Eso está aquí en la columna F. Bonificación 1 y todo, y todo lo demás. Ya. La segunda hoja es P2. En P2 lo que hay que hacer es trabajar, primero hay que llenar esta tabla según lo que está abajo, ¿sí? El sueldo básico, por ejemplo, se obtiene según la condición. Condición, si es estable, acá está, ¿no? Estable, 1400. Si es contratado, 1000. Y si es eventual, 900. Entonces, con una función buscar B, sale esto. Ya, y así. El último, que es la P3, es, por ejemplo, el código. Cuando yo pongo el código aquí, escojo el código, me debería salir el nombre del empleado, aquí, la condición. Toda la información de ese código, TR012. ¿Y de dónde jala los datos? De la tabla P2. ¿Sí? El código está aquí, miren. Ya, entonces, este más o menos es el nivel, el calibre, el nivel de la práctica número 2. Muy bien, tenemos más o menos 15 minutos. A ver si se puede. Arafán me pregunta, una consulta, en la tabla P1 datos hay una tabla de asignación de monto bruto. Asignación de monto bruto. A ver, déjame ver. Asignación de monto bruto. Claro. Sí, es para la asignación. Para esto que se llama asignación familiar. A ver si se refiere. Ah, ya. Ah, ya. Te explico. Está bien, tienes razón. Ese porcentaje, no se vayan a equivocar, muchos se confunden. Por ejemplo, si tienes cero hijos, el porcentaje es cero por ciento. Pero si tienes dos hijos, el porcentaje es cinco por ciento. Eso quiere decir que ese cinco por ciento lo debes multiplicar por el sueldo bruto. Es el cinco por ciento de su sueldo bruto. ¿Sí? Esa es la lógica. Es, sí, Rafa, es la multiplicación del porcentaje que se obtiene con el monto bruto. ¿Ya? Muy bien. Por favor, ahora es el momento de preguntar todo lo que ustedes necesiten. Ya más o menos les he dado la idea para resolver esta práctica calificada número dos. Gracias. 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 Hola. Clara. Prope por favor. ¿Puedo volver a explicar la P3? La G. A ver, espera. Espera, espera. G3. P3. P3. Prope de la práctica. Ah, la P3. Ah, la P3. Ah, ya, ya. A ver, voy a resolver uno. qué te parece como para darles motivación si no te preocupes a ver dice este código lo vas a elegir de esta lista acá les he puesto una lista por ejemplo este sería el tr 004 cuando tú escoges tr 004 entonces qué va a ser excel va a agarrar aquí y te tiene que devolver este nombre jorge machado romero si él hace la búsqueda no ya entonces para hacer eso que haces haces e igual escribes buscarme paréntesis se pide el valor buscado el valor buscado es este sí porque según lo que tú escojas ahí buscamos algo dónde está la matriz de búsqueda eso está aquí toda la tabla completa hasta acá podría decir que esa es la matriz de búsqueda no muy bien qué indicador de columna cual quiero el código sería la columna 1 el empleado sería la columna 2 y así sucesivamente entonces necesito 2 y 0 porque quiero que esté la búsqueda sea exacta y está mero entonces acá si yo por ejemplo cambio a otro código por ejemplo el código 1 me sale quintana rodríguez pablo si voy al código 12 me sale alvarado vaca ana si esa es la forma voy a acercarme mucho más de cómo se obtiene el empleado obviamente para los demás cambia no ya no sería 2 sería 3 sería 4 así sucesivamente lo voy a dejar en el chat y con eso ya tienen una idea más clara todavía para la p3 sí gracias profesor listo y 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 Disculpe, en los datos de la página 1, en la asignación familiar, ¿tiene que salir en porcentaje o en monto en soles? En monto en soles. Ese porcentaje que obtienes lo debes multiplicar por el monto bruto. O sea, después de toda la fórmula, le pongo asterisco o tres. El monto bruto. Exacto. Ok. Ya por eso, gracias. Listo. Gracias. 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 Hay alguna pregunta. Entonces, acerca de la práctica número 2. Vamos a dar plazo hasta el día miércoles, como siempre. Espero, pues, que el día de mañana puedan tener un poco de tiempo para dedicarle a esto. Más o menos ya les he dado algún avance, algunas ideas para poder resolverlo. Muy bien. Entonces, con eso estamos terminando nuestra reunión del día de hoy. ¿Sí? ¿Preguntas? Profesor, disculpe. ¿El enlace usted lo ha mandado al WhatsApp? Porque yo abro la página desde la universidad y me bota la práctica que estábamos haciendo en clase. No me carga la práctica calificada. Ah, ya. La práctica calificada está en el... A ver, ¿dónde está? Aquí está. Uy, se me salió. Voy a entrar otra vez, un ratito. Está aquí, mira. Entras al campus virtual, entras aquí y buscas la fecha de hoy. Cinco, no, veintinueve. Veintinueve. Acá está, ¿eh? Veintinueve. Y acá abajito dice práctica calificada dos. Sí, eso he hecho clic, pero me sale otra, me sale la... Voy a hacerle a ver, por favor, para que benifique. Sí, eso he hecho clic. Sí, eso he hecho clic. Sí. Ya, voy a volver a hacerle porque yo no abría. Sí. Ah, Miriam nos pregunta, ¿el resultado de la asignación familiar es un porcentaje de monto? Ah, sí, es un producto. Creo que ya lo explicamos, ¿no? Ya, muy bien. Cualquier cosa, estoy en el WhatsApp, ¿sí? Me escriben si es que hay algún problema, algún inconveniente o alguna dificultad. Bien, de esta manera culminamos, entonces, nuestra sesión número 5. Nos vemos, entonces, hasta el lunes 5 de septiembre, el próximo lunes. Nos vemos en una semana. Y, por favor, cualquier inconveniente, me escriben en el WhatsApp. Y la entrega de la práctica 2 será hasta el día miércoles 31 de agosto. Bien, muchas gracias. Que tengan una bonita noche, una bonita semana. Y nos vemos. Chau. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Chau, chau. Hasta la próxima semana, profesor. No. Dios. No, dice.